Hola amigos de Camandegostando y hoy tres bebidas que te ayudan a adelgazar rápidamente y nos vamos. La primera por aquí tenemos el famoso té diolán. Recuerda que el té diolán mueve el metabolismo hasta 425% más que el té verde. Ayuda a que controles la ansiedad y es energizante, super para ir al gimnasio. La segunda por aquí es la famosa agua tibia con medio limón en las mañanas. Esta ayuda a que muevas el metabolismo, a que actives la quema de grasa de tu cuerpo, desintoxiques tu cuerpo. Recuerda que el limón contiene la fibra pectina, que es la fibra que te ayuda a comer menos. Además tiene una gran cantidad de vitamina C y la vitamina C reduce el estrés y cuando no tenemos estrés, no tenemos barriguita. Y la última, esta es mi favorita. Una cucharadita, una tapita de vinagre de manzana con una cucharadita de semillas de linaza o de semillas de chía. Y la puedes tomar en las mañanas después de que te desayunes. Lo importante es que lo hagas durante el día. Bueno, espero que te hayan encantado estas tres bebidas maravillosas. Si quieres encontrar más consejos y una dieta como empezar, te invito a que vengas a la parte de abajo a bajardepesoencincodias.com para que puedas obtener mi libro gratis. No olvides de suscribirte a mi canal y por favor comparte este vídeo con todas tus amigas que también sé que quieren adelgazar. ¡Los vemos hasta la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!